Bienvenidos a la asignatura de topografía 1. ¿Para qué es importante la topografía? Un profesional con conocimientos topográficos se dedica al estudio de terreno, ya sea para edificar una casa, un puente, una construcción que nos sirve para la vida urbana y civil. Sus conocimientos resultan imprescindibles para que otros profesionales puedan desarrollar su actividad. En la actualidad, la topografía se sirve de instrumentos tecnológicos, tales como equipos digitales 3D o tecnología GPS, y en algunos casos, las últimas aplicaciones aéreas. Con estas herramientas, los topógrafos obtienen datos sobre las características del suelo. Sin estos, las castas, los puentes, no podrían mantenerse en pie, y la vida urbana, tal y como la conocemos, no sería posible. ¿Es importante conocer y aplicar los conocimientos referente a un levantamiento topográfico? ¿El conocimiento y uso de los instrumentos y o equipos topográficos son relevantes en un levantamiento topográfico? ¿Qué nivel de implicancia y responsabilidad tienen los levantamientos topográficos en el crecimiento de la urbe nacional y mundial? Soy Oscar Canchucaja Gutarra, ingeniero de minas, con 10 años de experiencia en el campo profesional en minería subterránea y atajo abierto. Docente universitario, con 8 años de experiencia en las asignaturas de topografía de las universidades nacionales del Centro, Universidad Continental y Universidad Peruana Los Altos. Espero tener la oportunidad de conocerte y acompañarte en esta aventura de aprender. Bienvenido.